¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! No, pues sí, Naro. Oye, este, te quería decir que, pues tú sabes que tú y yo tenemos mucha confianza y nos llevamos bastante y me regañas y todo el rollo para mejorar y así. Este, pero te quería decir algo sobre cierta personita. Mira, este, ¿tú crees que, bueno, sé que te llevas con ella, pero es una simple duda. ¿Tú crees que a ti te quiero llamar la atención? Porque siempre se meten mis historias, no me deja grabar sola, a veces le pido que si me pueda ayudar con algún, pues con alguna ropa que yo tengo y así, y a veces me voltea la cara, o sea, no sé qué problema tenga conmigo. Habla como que medio chiflada, así su voz o la hace o qué. Aparte, este, también cuando la pasen a bailar, o sea, baila como, no sé. ¡Aurora! ¿Me entiendes? ¡Adatsi! ¡Astericita que se ve! ¡Se me olvidó! ¡Pues no que había fiesta! ¡No que fui hermana! ¡Según yo, se lo compré! ¡Pues no estábamos bailando! ¡Por ahí no crecía! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Señor Chavana! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¡Uh! ¡Ya no bailaron! ¡No bailaron las sonrisas! ¡No bailaron las sonrisas! ¡Me encanta cómo hablo! ¡Escuchaba cosas que me decías a mí! ¡Y dímelo en la cara! ¡No tiene por qué andar haciendo audios con otra gente! ¡Dímelo aquí en la cara! ¡Te lo puedo decir en la cara! ¡Pues me lo hubieras dicho! ¡Y no hubieran mandado a WhatsApp! ¡Lo hubieran mandado a audios! ¡Y tenerme que enterar así, qué vergüenza! ¡Permítame, permítame! ¡Vaya, papá, papá, papá! ¿Dónde quedó aquella voz? ¡Amarilla, amarilla! ¿De animadora infantil? ¡Relájate! ¡Sí! ¡Te vas a hacer más vieja! ¡Me siento orgullosa! ¡Hola! ¡Que te vas a hacer más vieja! ¡Ya, ¿sabes qué? ¡Vamos a una pausa! ¡Ya! ¡No te dejes! ¡Cálmense! ¡No te dejes antes! ¡Vamos a una pausa! ¡No! ¡Tengo audios tuyos también! ¡Ah! ¡Ay, papá! ¡Hátenle! ¡Humorrioso! ¡Tengo más audios! Para que sepan la realidad de las cosas ¡Pura hipocresía! ¡Pura hipocresía! ¡Qué horrible! ¡Basta! ¿Dónde están, Julieta? ¡Flejos!